¿O me equivoco? No, no se equivoca, no. No, no señor, no. Entonces, alas y buen viento. Adiós. 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 Chao. Chao. Chao, yo. Chao. Increíble. No sabe ni limpiarse el potito y ya está pensando en enamorados. ¿Vamos? Vámonos. Chao, señor Humberto. Un gusto verlo. Nunca pensé que un congreso internacional iba a ser tan divertido. Qué aburrido sería la vida sin Humbertito. Ricardo, he pasado la vergüenza de mi vida. No sé para qué me llevaste. ¿Pero cómo que para qué? Tú me has sido de muchísima utilidad, mechita linda, mechita de mi vida. Si no, ¿quién iba a repartir los lapiceros de la clínica Mendoza? No, mejor no hubiera ido. Con la vergüenza que me hizo pasar Humberto. Yo jamás te hubiera tratado como te trató él. Nunca. Sí, no te hagas. Tú también tuviste la culpa. Si un delito es tratarte como una reina, sí, soy culpable. Pero, ¿hasta cuándo vas a soportar esta situación? ¿Cuándo te vas a dar el sitio que te merece, mechita? Dios mío, padre. Humberto, Humberto. Va a ser muy difícil que te perdone esto. Ay, qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Ay, papá, no puedo creer lo que me cuentas. ¿Cómo pudiste hacerle a mi mamá todo eso en un solo día? En medio día. Mi mamá no se me decía tremendo escándalo, papá. Sí lo sé, estaba fuera de mí. A causa de ese maldito comercial. Y para colmo, los veo ingresar juntos a un hotel. ¿Qué querías que pensara? Si los hubieras visto, Jimenita, habrías pensado lo mismo. De verdad, no me golpee. Perdón, pero cállate. Ya. Papá, realmente tú no debes de confiar de esa manera de mi mamá. Tienes razón. Por primera vez en mi vida no empleé la lógica. Me segué. La idea de perder a Mechita hizo que se me nublara la razón. Sí, pues. Y ahora va a ser bien difícil que salga de esta, papá. Jimenita, tú tienes que hablarle a tu madre. Ayúdame, por favor. Bueno, trataré, papi, pero no creo que pueda hacer nada. Sobre todo ahora que estoy sin enamorado. Está bien, mira. Le voy a dar una segunda oportunidad a Giovanni. ¿Te parece? Sí. Ya. Ya, papi. Te juro que voy a hacer lo posible. Pero esta vez va a ser bien difícil porque has metido las cuatro patazas, padre. Bueno, tampoco te aproveches, pues, Jimena. No me hables así. Pero no, papá. Tú haz lo que tengas que hacer, nada más. Lo haré, papi. Intentaré. Padre. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Tú? Tú, tú maneja nomás. Maneja nomás, claro. El viejo arequipeño solo tiene que manejar. ¡Lorenzo! Estamos en otro tema. Estamos en otro tema. Señorita Marisol. He conversado con su hermano y... Un día más. Y... Ya no vamos a conversar. No, sí. Un cafecito. ¡Órala! ¿Qué le dijiste? Le ofrecí el oro y el moro, hermana. Bueno, discúlpeme, pero yo tengo que ir a arreglar un asunto. Ay, ¿no te vas a quedar por el focucurú? No, amiga. Discúlpame, pero... Tengo que ir a hablar con Fiorella. ¿Estás mirando? ¡Uy! ¡Listo! Entonces, como a mí no me importa lo que haga con Francisco, eso sí, no voy a permitir que perturbe a Adrianita. Me parece muy bien, amiga. ¿Permiso? Decidida. Con fuerza, con fuerza, con fuerza. ¡Falta firme! Sí. ¿Qué pasa? Conserva el pelo. ¿Qué pasa con Adrianita? ¿Qué está pasando? Parece que tu amiguito y la rubia esa... Ya, 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 basta. Está ahí nomás. Francisco ya es un adulto, está bien grandecito. Lo que haga con su vida no me interesa. No estoy para chisme de viejas. O sea, cosas para las mujeres. Pero un par de detalles para estar al tanto nomás. ¡Pasen, pasen! No se les va a cobrar absolutamente nada. Vamos a hacer un focucurú. Pasen, sí, sí, pasen, pasen. Toma asiento, por favor, pasen, pasen. ¡Pasen! ¡Pasen, pasen! ¡Papá! ¿Por qué se tiene que haber llevado el refrigerador a su cuarto? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Sados! ¿Qué haces tú aquí? Vine a hablar contigo, Fiorata Mirano. ¿Conmigo? No sé qué tienes que hablar conmigo. En esta casa no hay niños, así que, como niñera, aquí no la haces. Mira, Fiorella, voy a decir esto solo una vez. Lo que hagas con tu novio, Francisco, no me interesa. Él ya está grande para cometer errores. Pero, te pido que no te acerques a Adriana. Mira, mamita, tú no vas a venir a mi casa a decirme qué debo o no debo de hacer. Sí lo voy a hacer. Y te prohíbo, Fiorella, te prohíbo. Por favor. Que vuelvas a hablar cosas de adultos delante de esa niña. No te tengo miedo, profesorcita de colegio fiscal. Discúlpame. Pero, ¿sabes cuánto daño te puede hacer una profesora que se enfrenta a 300 niños terribles todos los días? No me arretes. Pancho se va a enterar de todo esto. No creo que te convenga hablarle mal de mí. ¿Sabes a quién le va a creer? ¿A ti o a mí? ¿Por qué no sepas de una vez que estás enamoradísima de él y que ya perdiste? Sí, sí, voy a admitirlo. Pude, pude haber estado enamorada de él. Pero yo no perdí. Él perdió con el premio consuelo que se ha llevado. Pero, en fin, solo espero que quede algo, algo de ese buen hombre que conocí cuando termines de desangrarlo. ¿Premio consuelo yo? ¿Premio consuelo yo? ¡Esta está loca! ¡Premio consuelo yo! ¡Jamás! Buenas. Buenas. Usted debe ser la profesora amiga de Rambito. Sí, y usted debe ser el padre de la rubia insoportable. Bueno, eso de insoportable lo sacó a su madre. Ah, cuánto lo siento. Hasta luego. Adiós. Deberíamos incluir a la profesora en el plan para recuperar la plata y después sacarle un peán porque... ¡Te odio, profesorcita! ¡Te odio! ¡Te odio! Sí, claro, claro, claro. A ver, un momentito. ¿Papá? ¿Sí? ¿Qué estás haciendo? El florero es de Murano, ¿verdad? ¿Qué Murano, papá? ¿Qué Murano? ¡Por favor, papá! ¡Por favor, por favor, por favor! Las flores, las flores, las flores, lo que estamos logrando. No, 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 están perfectas, papito, están perfectas. Papá, me han dicho consuelo, papá. ¿Papá? Pero si tú te llamas Fiorella. Mi amorcito, pasa, por favor, vamos a hacer un focus group. ¿Cómo estás? ¿Un focus focus? Focus group. Sí, entonces, de ahí te explico, ¿ya? Ah, claro, a mí no me pueden explicar porque seguro el ariquipiñito no sabe hablar latín. Claro, ¿no? Es eso. Ya, 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 tranquilo, 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 siéntate nomás, siéntate, ya.